Muy buenos días y gracias por seguir en sintonía de Acción 10 en la mañana. Agentes de droga nacional sorprendieron en el sector de Linda Vista a una mujer y a un hombre quienes a bordo de un taxi abastecían de cocaína y marihuana varios expendios de ese sector. Además de la droga se les ocupó una fuerte cantidad de dinero. Grecien Contreras nos cuenta más. Más de 20 mil córdobas, varias onzas de cocaína y medio kilo de marihuana, parte del operativo que agentes de antinarcóticos de droga nacional realizaron a una mujer y un hombre en el sector de Linda Vista. Supuestamente la droga era distribuida a diferentes expendios de Vanagua a bordo de un taxi. Según los agentes ya habían entregado parte del estupefaciente, pero al percatarse que antinarcóticos les daban persecución, se detuvieron frente a negocios de ese sector. Yo puedo montar a todas las personas y no sé lo que llevan. ¿Primera vez que bojan las mirajas les haces viaje a él? Sí. ¿Anteriormente nunca las habías llevado? No, si estaba haciendo ellos que estaba trabajando. Si no llevan nada, solo llevan su bolso ya, eso es todo. ¿Desconocías? Sí, si hubiera sabido, no sé qué. ¿Primera vez que te pasaste trabajando? Sí, yo estaba dentro del carro, ellos estaban allá adentro. Cuando ellos salieron... ¿Las ibas a llevar de regreso? Sí, yo no sé, ellos me dijeron, espérame, me dijeron. Cuando ellos salieron de regreso, ellos entraron, las agarraron. ¿No te pagaron al momento que ellas se bajaron? No, ellos se quedaron ahí. Yo digo, ya espérame, ya vengo. ¿Qué iba a hacer yo que iban a hacer a la panera de la norma? Yo no andaba cantidad de dinero, dos mil y pico son los que me están agarrando ahí. ¿Y de qué es ese dinero? De mi hijo, ¿de qué va a ser? ¿No vende estupefaciente usted? ¿A qué se dedica? De ahí, pues soy mi casa, digo. ¿Y qué andaba haciendo en ese taxi con esa droga? Yo no andaba en ningún taxi. Al final, Gloria del Socorro Padilla, de 61 años, aceptó que distribuía droga delivery. Debajo del asiento del taxista Einer Francisco Alfaro, también encontraron más cocaína. Sin embargo, negó los señalamientos. Marihuana me la están poniendo ellos. Bueno, eso es lo importante, que reconoce, ¿verdad? Pero no que no digan una onza. Pero primero negaba que traía una onza. No, porque no quiero hablar, pero la marihuana me la están poniendo. Sí, ¿y traías la cocaína? Si me la están poniendo, no me la están poniendo. Una libra de marihuana. Pero lo que traía eran dos poquitos, traía yo. ¿Qué es lo que entonces vendió usted? ¿Cocaína? Nada, vendo yo, hija, nada. Usted no le entrega nada más. Es de libra. Pero es un poquito. Extraoficialmente se conoció que Francisco tiene un hermano en la modelo que purga una pena por el mismo delito. Al igual, la mujer ya tiene antecedentes en el narcomenudeo. Ambos fueron trasladados a la estación número 2, donde continuarán proceso de investigación. Con imágenes de Ronald Reyes, en Acción 10, Gretchen Contreras.